Lucio Cereceto, importante, hoy se gana y fuiste la figura convirtiendo los goles. Sí, sí, la figura fue el equipo que anduvo muy bien, que se tomó el partido en serio, nos hacía falta una victoria y por suerte dejamos los tres puntos en casa. Hoy fue una gran producción del equipo. ¿Qué se habló en la semana después de la derrota con Berazatey? Que hoy la gran producción que dejó Urquiza y la buena imagen fue positiva. Que teníamos que cambiar en todo aspecto, en todo sentido. No había nada positivo en lo que podíamos rescatar el partido pasado, teníamos que cambiar totalmente la imagen. Y hoy se revertió en todo sentido, desde el juego, empezando por las ganas y la actitud. Hoy se notó la actitud de todos, hoy el rendimiento grupal fue bueno. Y también todos tus compañeros que te asistieron en los dos goles, que fueron claves para la victoria de JJ. Sí, sí, no se puede reprochar nada a nadie. Fue el cumplimiento de todo el equipo, de los 11 y de los que entraron también. Ahora descansar y prepararse para el sábado con excursionistas de visitantes. Sí, sí, esto no termina, es partido tras partido. Y el sábado tenemos una parada bastante difícil, pero si queremos pelear arriba tenemos que salir a ganar. ¿Cómo se juega en una superficie que ustedes no están habituados como el sintético del bajo del grano? La verdad que no sé, a partir de las ganas y de la actitud, después trataremos de buscar el partido de la mejor manera, de cómo se brinde la cancha y cómo nos brindemos nosotros, trataremos de sacar los tres puntos. Gracias Lucio.